La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca, Bermeja Pilar, Adriana Contreras Gómez y el Jefe de Unidad de Competitividad Regional, César López Medina, participaron de la Vitrina Turística de Anato con la presentación ante más de 30 agencias mayoristas del país de la ruta Magdalena Travesía Mágica. En el día de hoy realizamos con mucho éxito y con gran satisfacción un evento con participación de los operadores turísticos nacionales y también agencias de viajes mayoristas, con el fin de dar a conocer no solamente el programa Magdalena Travesía Mágica de que hacemos parte de ocho cámaras de comercio de Alto y Medio Magdalena, sino presentar también el circuito Yarguí, ese encanto natural. Es el circuito del Magdalena Medio. Esta iniciativa de desarrollo la lideran ocho cámaras de comercio del Alto y Medio Magdalena con la cual se busca desarrollar el potencial turístico a través de estrategias de fortalecimiento, competitividad y promoción de los municipios ribereños, exaltando sus características particulares. Como Cámara de Comercio de Barranca, Bermeja quisimos dar a conocer a los operadores nacionales la belleza, el encanto, toda la magia del territorio que tenemos en el Magdalena Medio Santandereano, empezando en Barranca Bermeja y terminando en San Vicente de Chucurí. Con esta iniciativa se busca el disfrute de la naturaleza, el senderismo, la gastronomía, la historia y las tradiciones culturales de esta región.